Gracias, buenas tardes. Equipos de dos y tres personas debidamente identificadas están yendo casa por casa en busca de los no vacunados en distintos puntos del país, sobre todo en aquellas zonas que son lejanas, según el ministro de salud. Nosotros tenemos que seguir buscando la vacunación porque parece ser, como hemos dicho desde el primer momento, es lo que va a evitar que nuevas personas se nos contagien, que las variantes se puedan incubar en ese tipo de pacientes que no tengan la vacunación. Aunque el doctor Daniel Rivera no dio muchos detalles de la jornada que dice se lleva a cabo a nivel nacional, este lunes inició el operativo de inoculación casa por casa en los tres brazos. Bueno, por equipo ya tienen cada uno 200 dosis de vacuna, o sea que cada uno deberían de vacunar 200 personas. Tenemos un total de 3.600 regadas en la calle en este grupo. Yo no me voy a vacunar porque casi no podía salir a vacunarme porque se me hace difícil salir. Casi nada más me llevan al médico, al cardiólogo. La primera tenía como una parita así, como que me decían que le salían unas cositas raras y una cosa y no me hubiera vacunado por eso. La primera y segunda dosis de Sinovac a mayores de edad son las vacunas que están aplicando a los moradores del referido sector. Sobre la jornada de vacunación nocturna en zonas de entretenimiento que inició este fin de semana en el Gran Santo Domingo y Santiago, el ministro de Salud dijo que no hay contraindicación entre la aplicación de la vacuna y el consumo de bebidas alcohólicas, contrario a lo que se había recomendado al inicio del plan de vacunación, de que había que esperar tres días para consumir alcohol después de la inmunización. En ningún momento decía que tiene contraindicación del alcohol, no lo dice. Entonces lo que sucede es que es mucho mejor porque acuérdate que algunas personas tienen efectos secundarios, malestares y se pueda confundir. El ministro de Salud informó que el país va rumbo a los 355 mil vacunados con la tercera dosis. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.